y mira acabo de quitar el bizcocho del molde mira que limpito hombre invito a que limpiar uno pero que no se molden maravilloso más arriba buenísimo y el que siempre uso para para hacer los bizcochos y al igual que esta sartén que no debería de hacer lo que está haciendo con el tenedor pero ya ya siempre me enseñó a hacer la tortilla de esta manera hacerle raíles le dice a ella pues mira el pedazo de bizcocho no me digas cuatro huevos un yogur de limón uno y medio de azúcar uno de tres de harina uno de aceite de girasol levadura y listo perfecto perfecto ya tiene mi niño bizcocho para para la semana que a veces la petición se ayunan eso cuando viene del cole o a mediodía y mira hemos dejado al final la enzimera así despejadita despejadita estoy haciendo la tortilla para los peques y que vayan a descansar que mañana el cole buenas tardes espero que estéis muy muy bien por aquí son las 4 y 23 me voy al cole de mí de mis peques para para recogerlo los lunes tienen tienen talleres y bueno me viene me viene muy bien la verdad para poder estudiar más estoy más tranquila porque sé que tengo más ahora entonces puedo hacer más descanso es otro otro rollo y a ellos les gusta o sea que yo si a ellos no les hubiese gustado los talleres no lo apunto hoy la idea tiene creo que es de música y de baile y más tiene de ciencias divertidas que hacen experimentos y la verdad está muy motivado los miércoles mal tiene de predeporte y que hacen deportes y variados y la isla tiene de cuento en árabe está bien y oye hace fresquito voy con esto que esto no la gabardina esta es más bien decorativa no abriga nada y llevo esta esta manguita ya está es muy finita me lo compré en esfera y lo estoy estrenando hoy mira lleva como doble cuello que me acabo de dar cuenta ahora yo no soy muy fan de los cuellos altos porque me veo como como un plan jirafa pero así no cabe o sea lo suyo es que se vea la cenefaista y no me costó nada barato o sea que ahora que estoy viendo barato no me costó cerca de 20 euros más bien caro y salen a las 5 pero yo prefiero ir con tiempo porque siempre puedo ocurrir cualquier cosa por el camino que haya algún accidente que hay algún funeral en la hora de los entierros cualquier cosa que se te pincho una rueda no llega y mi marido está lejísimos lejísimos que hoy se va a recorrer pues se va a recorrer marruecos y a ti bicho esto uff nada que no se calla yo se va a recorrer marroco entero va ha ido a mecnes a fez sidi casi y de ahí se va a taurit o sea un poco ahí va a todos los llegará súper súper tarde de madrugada y bueno como dice él un cacho de pan ganarse un cacho de pan en lo que tiene o sea que nadie te va a dar nada gratis que muchas veces cuando dice alguna es que el nivel de vida que chica o chico tenéis que ver lo que haya atrás el sacrificio tan grande que hay de atrás y no se puede opinar tan a la ligera y eso me voy a poner que llevo toda la mañana estudiando no graba absolutamente nada porque luego también muchas mediciones que el otro rato lo mismo todo el rato grabando hablando de oposiciones hablando de estudio yo ahora mismo no puedo grabar otra cosa exceptuando los fines de semana los domingos cuando salimos que intento salir a sitios para grabar contenidos sacar cosas diferentes no sé cómo se calla esto de leche pues que no puedo grabar otra cosa porque mi día a día mi rutina diaria es estudiar no voy a hacer otras cosas y tampoco voy a hacer lo que muchas veces me dicen algunas que grabé menos que tal y pascual cada cual que sepa cómo lleva su vida cómo organizarse yo intento por hacerlo lo mejor que puedo y como yo primeramente me siento tranquila porque mi tranquilidad es fundamental entonces bueno pues eso os pido consejos muchas veces y agradezco y agradezco enormemente vuestros consejos algunos la gran mayoría casi siempre los cojo con mucho agrado pero a otros digo jolín hay que hay que entender un poco y verse los zapatos de otra persona no así que nada que partí como estoy regañando aquí me voy a por los a por los terremotos mía 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de esta tarde. Esto también la dreamma de verdura en fin que no para y ya ya no deuna y pien aburra lo que voy a hacer y escuchando los brazos estos níos me iban a poner algún podcast o algo de fondo y voy a hacer sería la otra puerta porque tiene mi dormitorio es doble. Exacto es como un balcón y luego las cristaleras pero aún así se oye ruido. Y suome aquí parte que no son ventanas buenas ya buenas baidas. ese estado de Tobias cristal les da azul porque en mi casa mis padres la cierra y a ver escuchas de fondo pero no soy tanto que para que están en mi habitación gritando así que bueno pues voy a ducharme a echarle mis cremas, mis potingas y a descansar en chaval aquí estoy un día más liada en mi oposulo como lo llaman muchos opositores a la habitación dedicada para el estudio llevo ya bastante rato estoy me queda 25 minutos para terminar las tres horas para terminar las tres horas y bueno he hecho varias he hecho una pausa entre la primera hora y media y la segunda para desayunar y he cambiado la aspiradora de habitación hoy en teoría tenía que haber venido esa ida pero me escribió por la mañana diciendo que tenía el niño malo y que le va a llevar al médico y que quizás iba a tardar más pero ya son las 12 menos 10 no creo que venga porque no le va a dar tiempo a limpiar lo que es la casa entera entonces yo he puesto la aspiradora la he puesto por el salón la he vaciado y la he puesto por el resto de habitaciones y ahora está ahhh se ha abierto ahhh se ve que se ha chocado con algo se ve que se ha chocado con algo y se ha abierto pues mirad en mi habitación es brutal mira no sé si lo podéis ver veis es increíble todo lleno de pelo de gato y un cara con papel de un caramelo pues mira shell es brutal lo que lo que lo que coge esta aspiradora para mí de todas las tiradoras que he tenido y he probado para mí esta la rumba vamos es lo mejor y esta ya es antigua de la tirilla 4-5 años esta última que han salido tiene que ser la caña de España o sea te aspiras tú toda la simple vista de mí solo y dices uy está bien que no se ve no se ve nada brilla y tal pero hay un montón de de pelo de gato o sea el gato suelta lo que no hay en los escritos y yo la pongo todos los días por el salón casi siempre por el salón siempre todos los días todos los días todos los días todos los días porque es donde mayor tiempo está el gato en mi cuarto no está mucho lo que pasa que aquí hay una obsesión brutal es que va tenéis que verlo va corriendo por todos los sitios porque no sé lo que se imagina que es la máquina se ha quedado parado aquí me da como fallo y se queda y se queda parada y eso que he podido recuperarla pero hasta hace nada no me funcionaba la máquina y a abrir esto se me ha caído la suela no sé por qué pero claro tiene mucho hallo y estas máquinas por muy buenas que sean pues son robots y eeeh color más que fue ello yo cuando diga bye bye la máquina o loco me compro me compro otra otra rumba yo digo que es que es increíble además que no tienes que estar entre comillas pendiente de la aspiradora te puedes poner mientras recoges la otra habitación ya te va aspirando cuando ya te ha aspirado esa habitación la recoges o lo que tengas que hacer la pone en otra habitación y así te ahorra muchísimo muchísimo trabajo ya tenéis que ver a mí como se queda mirando a la máquina me hace mucha gracia y además no quiero estar en otra habitación él tiene que estar donde está la máquina se sube a en lo alto y se queda mirándola continuamente viendo cómo se mueve y qué es lo que hace me imagino yo que le llamará la atención pues nada voy a voy a continuar con con esto de del tema y la comida me la hice anoche al final la tutora de Laila me mandó un mensaje a las once y media de la noche y no lo he visto hasta las diez y media que ha sido cuando he abierto el email diciendo de que de que podía ir con ellos acompañarlos en la excursión porque necesitaban varias mamis para ir y yo me ofrecí voluntaria porque bueno ya os he dicho me hace ilusión y quería estar con Laila con sus compañeros pero claro lo he leído tarde y ya no podía ir así que le he escrito un email pidiéndole disculpas y aprovecha la mañana como buenamente se pueda así que nada vámonos 30 31 32 31 32 32 32 35 Gracias.